¡Aleluya! 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 Juntos proclamarán tres veces tu santidad Juntos proclamarán tres veces tu santidad Al mismo tiempo, al mismo tiempo, al mismo tiempo, al mismo tiempo, al mismo tiempo. Kulam, Kedusha, de Hadesha, de Shadeshu, juntos declararán, tres veces, tu santidad. Kudan, Kedusha, Lejane, Shalashu, juntos declararán tristeza y santidad. Kudan, Kedusha, Lejane, Shalashu, juntos declararán tristeza y santidad. Kudan, Kedusha, Lejane, Shalashu, juntos declararán tristeza y santidad. Kudan, Kedusha, Lejane, Shalashu, juntos declararán tristeza y santidad. Kudan, Kedusha, Lejane, Shalashu, juntos declararán tristeza y santidad. 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 Kedusha, Lejane, Shalashu, juntos declararán tristeza y santidad.